Larga distancia solo quiero oír tu voz Al otro lado del océano mi amor Hay medio mundo de distancia entre los dos ¿Por qué te has escapado? Dímelo ¿Por qué tomaste una mañana que la vio? ¿Por qué te fuiste a otro país? Contéstame larga distancia corazón a corazón No puedo renunciar a ti Haz lo que quieras pero vuelve Mi vida vuelve ¿Qué voy a hacer sin ti? Vuelve por favor vuelve No quiero perderte así Volveremos a encontrarnos como siempre hemos querido Como dos enloquecidos otra vez Te buscaré en el fin del mundo Donde quiera que tú estés Seguro te encontraré Larga distancia solo quiero oír tu voz Al otro lado del teléfono mi amor Te estoy llamando a mil kilómetros de aquí No puedo renunciar a ti Haz lo que quieras Haz lo que quieras pero vuelve Mi vida vuelve ¿Qué voy a hacer sin ti? Vuelve por favor vuelve No quiero perderte No quiero perderte así Volveremos a encontrarnos como siempre hemos querido Como dos enloquecidos otra vez Te buscaré en el fin del mundo Donde quiera que tú estés Donde quiera que tú estés Seguro te encontraré Vuelve mi vida Vuelve ¿Qué voy a hacer sin ti? Vuelve 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 Por favor vuelve No quiero perderte así Volveremos a encontrarnos como siempre hemos querido Como dos enloquecidos otra vez Te buscaré en el fin del mundo Donde quiera que tú estés Seguro te encontraré